En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública.